Lo que este país es hoy no lo hicieron de un lado ni los del otro. Lo hicimos entre todos. Cada uno de nosotros aportó lo suyo. Si pudiéramos luchar más, si pudiéramos encontrarnos en ese medio justo en el que coincidimos, todo sería más fácil. Tenemos un pasado lleno de deseos y de logros. Y sobre todo, tenemos futuros, pero juntos, no importa cómo pensemos. Lo que importa es que nos aceptemos, que nos unamos para no quejarnos mañana. De no tener lo que supimos construir hoy. Escuchémonos. La 8. El medio justo.